La pelota es jugada hacia el área, no pudieron sacar provecho, si le quedas al día. Valderrama a Tabárez, gol de Palma Flor, la movieron de un lado para el otro, el centro a la medida, el cabezazo de Tabárez que anda dulce para mandarla al fondo del arco y al menos Palma Flor se lleva el consuelo del descuento. Ahora Royal Party está 3 a 1. Bueno, el envío para el ingreso de Tabárez, le gana la posición a Bravo, lo anticipa y ahí espera, ahí le llega la pelota y tras este centro y ahí enfrentazo a un costado lejos del alcance del buen arquitecto.